Y T3 Noticias le ha dado seguimiento a lo que acontece a las afueras del Cerro Alush, pero que otras áreas del municipio de Misco están propensas al agrietamiento es el secreto mejor guardado de la comuna local. Obviamente, los que más callados son los lotificadores, ya que sus proyectos habitacionales se vendrían a pique. Es por ello y derivado de las enormes grietas que terminaron con la destrucción de varias colonias asentadas en el Cerro Alush. La Conred se niega a hablar al igual que otras autoridades. También el Consejo Nacional de Áreas Protegidas ha restringido la información a los interesados en conocer si hay más regiones propensas a estos hundimientos. Y pasando a otro tema, está de moda la intención de disminuir la desnutrición crónica en Guatemala. Pero todo depende de las leyes que apruebe el Congreso de la República y que la corrupción no llegue a las entidades encargadas de esta idea. La desnutrición crónica no mata. Eso es lo más trascendente, que los datos altos tenemos en desnutrición crónica. Pero la desnutrición crónica lo que hace es cargar a la persona de una cadena perpetua, porque va a estar mermado en sus capacidades intelectuales.